Me sorprendieron favorablemente en cuanto al número de participantes, yo pensé sinceramente que iban a participar muchos menos. Y ese aumento de la participación fue lo que hizo, a mi juicio, que los resultados fueran tan distintos a otras veces. Es decir, que la gente de la abstención ya tiene a dónde votar, de momento, y entonces por eso salió a votar a partidos que estaban virginales, por así decirlo. Bueno, en Europa en general es una mala señal. Es decir, la Europa de los pueblos, la Europa unida, pues cada vez está más... Aquellos pespuntes de Maastricht se están rompiendo. Todos los políticos de renombre están tirando a deshacer aquellos pespuntes de Maastricht. Los que tienen que hacer la política internacional desde Europa la hacen más localista, con lo cual hace que haya mucho descontento, muchísimo descontento. Sobre todo en aquellas personas que confiamos en que la Unión Europea nos iba a hacer fuertes. Y el problema es que los mercados tiran mucho y las personas y los pueblos no tiran nada. Entonces, pues es muy fácil hacer discursos de otro tipo que, de alguna manera, a las personas de menor nivel las atraen mucho. Por eso, en este momento, partidos claramente fascistas o de recorte fascista, pues han no tenido unos resultados que, si se hubiese hecho otra política desde Europa, no se tendrían. Eso a nivel europeo, ¿no? Buen crecimiento, entonces, estamos hablando a nivel nacional, de Podemos. Sí. ¿Crecimiento de Izquierda Unida? Pensaban que iban a armar la Mari Morena. Yo creo que a Izquierda Unida, en este momento, le pasa igual que a los partidos de siempre. Es decir, los partidos históricos, ya incluso el Magenta, están muy pasados. Y, por último, recordar que Andalucía resiste terrible, terrible como resiste. Pero, sobre todo, la credibilidad que da a los andaluces, que tiene credibilidad. Cataluña. Con la Esquerra Republicana de Cataluña es más fácil entenderse desde cualquier punto de la geografía española que Convergencia y Unión. Y la marca identitaria de Cataluña, desde tiempo inmemorial, desde la República, es Esquerra Republicana de Cataluña. Han hecho muchas trampas. Utilizar al compañero Maragal, que no está para nada, y sacarlo ahí, eso es denigrante. Al margen de las trampas, que las trampas las hace todo el mundo, yo creo que es el fenómeno que se buscó. Lo que tendría que hacer el presidente, que no lo va a hacer también, era lo que hablábamos del otro lado, era que tiene capacidad de convocar, de convocatoria. Convoque ustedes a las elecciones otra vez en Cataluña. Y denles el poder a Esquerra Republicana y que armen la Mari Morena. Pero eso no va a pasar tampoco. Claro.